Andrea Aguirre llegó por la mañana con su padre a ejercer el sufragio, pese a la espera valió la pena, dice Andrea. Una experiencia muy bonita porque es la primera vez que voto aquí en Estados Unidos y quería votar por un presidente que pueda ayudarnos en la parte de inmigración en Estados Unidos. Andrea dice que por 12 años fue residente pero se hizo ciudadana hace 7 meses por una razón. Tengo muchos amigos inmigrantes y me gusta mucho elegir una persona que nos pueda ayudar. Para ella el tema inmigratorio es muy importante debido a que están pasando por inconvenientes en su estatus legal personas que conoce, agrega. Pero no deja de lado las razones socioeconómicas y de salud actual en el país, las que la llevaron a las urnas y las cuales también afectan a los hispanos. Evalué la parte de la educación, evalué la parte del seguro médico, muy importante para nosotros también. Y más que todo mis hijas están creciendo en este país y la parte de educación es algo prioritario para todos los padres. Su padre también votó por primera vez. No encontró ningún problema durante el proceso, asegura. La primera vez que hago una votación electrónica no me pareció muy elemental, muy fácil. Pero muchos de los que estuvieron en este recinto electoral expresaron su malestar. Por la espera, algunos, quienes llegaron, se fueron sin votar porque debían estar en sus trabajos. Yo me aseguré de que estuviera registrado y ya di para ningún contratiempo de ninguna clase. Llama la atención de que el 20% de la población en el condado de Winnet es hispana y solo 18.000 de ellos se han inscrito para votar. La comunidad coreana, por su lado, es más reducida, pero 19.500 personas aproximadamente están inscritas para ejercer el sufragio. Hablamos con uno de ellos, quien vino muy temprano a este centro de votación. Scott John es un ciudadano de origen coreano. Llevó a su hija para presenciar el proceso. Al igual que a muchos hispanos, el tema inmigratorio le preocupa de alguna forma, dice. Creo que actualmente la economía es el principal problema en el estado, pero inmigración es el otro tema importante. John dice que su voto espera que pueda ayudar a revertir los problemas inmigratorios en el estado que se han creado debido a las leyes. Por ejemplo, en Georgia se ha pasado una ley que no siento que sea justa para los inmigrantes ahora mismo. Conseguir la licencia de manejo. La policía para a cualquiera que luce sospechoso. Ese tipo de cosas necesita un pequeño cambio. Agrega que espera que el presidente por el que votó pueda empujar a políticas más abiertas para acercar a las dos Coreas, la del sur y la del norte. Hay cambios en las políticas para los coreanos. Gracias por ver el video.